Dale a mi compa Roberto, dice por la frontera del charco, vámonos Por la frontera del charco, seguido lo ven pasar Es un hombre muy humilde, sencillo y a todo dar De morro conoce el cerco, para la migra burlar De niño busco la vida, nunca se supo arrancar Batallando, batallando, siempre logrando escalar Con sus hermanos queridos, para billete agarrar Todos me dicen el Robert, siempre me gusta jugar Partidita de mariachas, una mesa de billar Si del negocio se trata, algo listo pa' chambear Va a ser alguien en la vida, hay que empezar desde abajo Es como las escaleras, paso a paso va avanzando Pero si quieres correr, caes al suelo de chingazo Cuando menos te lo esperas, puede saltar el conejo Traiga billete o no traiga, aquí jalamos parejo Si se calienta el terreno, también le hablamos al viejo Quiero mandar un saludo, a todos mis amigos A Lely 48, que siempre hallaba su anduvo Desde Hermosillo hasta el Charco, siempre arremangando duro Aunque me miren sonriendo, la tristeza le he vivido Cuando perdí yo a mi hermano, que siempre contento anduvo Desde Tuzón hasta el Charco, Juan Carlos se pase a gusto Ya con esta me despido, siempre con mucho respeto Un abrazo a mi familia, y esos dos hijos que quiero Un beso para mi esposa, que aquí andamos en el ruedo Y aquí andamos en el ruedo